Voy a ir a Livingston Ahí tenéis la señal, Livingston, carretera T1, 200 kilómetros Ya me he cortado Bueno, voy a lavar esto ¿Cómo está esto? Madre Idiot, eres un idiota ¿Quieres que te hablas de idioma? Es difícil España es en Europa Es un país entre Portugal y Francia Oh, Francia Hola Creo que solo hay un hostal en todo el pueblo Vamos a ver si tienen plaza Y cuánto cuesta Ya estoy listo No me dejo nada Así que ponemos rumbo a Livingston Me quedan dos días Creo que son 110 cada día que tendría que hacer Así que vamos allá Todas las piernas súper cansadas Pero podemos hacerlo Así que vamos allá No son ni las 9, 8 y media Así que bueno, ahora para comenzar Y me gustaría acampar en algún momento A ver si yo ya lo hacio Un saludo 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 ¿Cómo estás? Un saludo Un saludo Adiós 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 pero nunca me había metido tanta caña en un periodo de tiempo tan corto y lo empiezo a notar me empieza a pasar factura ayer también algún calambre durante la noche así que a ver si consigo aguantar estos dos días en livingston mereció descanso porque luego viene boswana y namibia que tengo muchos tramos sin población para tener que cargar más agua de vida y también va a invitar la carretera a hacer distancias grandes porque no hay nada simplemente parado en el primero y ha cruzado tres o cuatro así que lo de siempre voy a tirar por la izquierda escondiéndome con los coches y continúo pero creo que es una que también como en tailandia y en las islas reunión muy dulce y muy sabrosa la música hoy creo que es de los días más duros de todo el viaje va mucho tiempo muchas etapas es complicado decir pero la fatiga que siento hoy es comparable a algunos días de montaña en uganda alguno de montaña también etiopía o algún día de esos consecutivos en el desierto del sahara en sudán que había muchísimo viento durante dos semanas seguidas y esa sensación de que te levantabas con dolor en las articulaciones y ojeras cansancio no se te dolía todo aunque habías dormido 10 horas estaba sucio pues esa sensación la tengo hoy la única diferencia es que estoy durmiendo dos tres últimas noches en hostales me puedo duchar duermo en colchón con lo cual no tengo que montar todo el chiringuito la tienda campaña y tan que son siempre al final te desgasta un poco más y te lleva mucho más tiempo pero eso que no toda la fatiga al final nunca había hecho tantos días seguidos pedaleando en mi vida hasta lusaka ahí sólo descansó un día al final también estoy caminando uno para otro tercer día seguido peleando después de lusaka con lo cual son como 19 20 días pedaleando con un solo día de descanso así que le he visto ya veré si descanso un día o dos ahí tenéis la señal le visto en carretera t1 200 kilómetros a ver si cuadra con lo que había calculado se llevo 22 había calculado 110 111 hoy 110 mañana y llegar allí luego creo que son 10 kilómetros 11 hasta las cataratas victoria hay opción de alojarse en los dos lugares si me alojo en leves todo luego tendría que coger un autobús un taxi tuc tuc bueno tuc tuc aquí no hay e ir hacia allí si voy a dormir a las cataratas es un pelín más caro pero me ahorro es a ver cómo lo hago mañana depende de cómo llegue también si me veo con ganas de hacer 10 kilómetros más formas mañana voy a llegar tarde ya no van a ser horas de visitar las cataratas y quizás me quedé en el día siguiente me vaya a acampar cerquita de las cataratas do you have coffee no no they is not working the machine apartado hay un coche de la policía no sé si es arrimado por mí ah creo que era por el camión se pusieron paralelo a mí muy despacito luego continuaron y a 100 metros se pararon o sea que pensaba que me iban a pedir pasaporte muchas granjas de estas algunas de ellas te ofrecen alojamiento en un lugar para poner la tienda de campaña una forma de estar en una zona un poco segura y ya está y poner la tienda yo todavía no acampo en ninguna normalmente sea campo por libre y me parece que hoy va a tocar si me dan las piernas por aquí y me está costando kilómetros para un total de 95 creo que ahí compraré agua algo de comida aunque tengo algo y continuaré 10 15 e intentaré encontrar un sitio para dormir así mañana me quedan otros 110 pues si no avanzó un poco más mañana serían 120 130 y visto mi estado físico ahora mismo que es demasiado ya a 5 it's ok so 10 11 y si esto ok so 12 12 and this is nine ok 105 kilómetros cualquiera de estas voy a girar porque se está yendo el sol y tengo que encontrar un sitio para acampar además todavía tengo que arreglar la tienda de campaña aquí parece que no hay ningún pueblo o sea que es un muestre para esconderse bueno ha llegado el momento de esconderse no pasa un coche es mejor pararse porque se percibe mejor las cosas en movimientos cuando estás quieto es el peor momento para que te vean justo cuando te metes se empiezan a hacer preguntas y son capaces de a decirle a los cuales muchos más utilizados han estado cortando leña así que a lo mejor esconderse más a ver si no pienso por esto está tras bastante acacia, así que a ver si me pincho no sé si había dejado la bici allí me ha adentrado un poquito más y me gusta este spot bastante plano aquí una especie de acolchado de hierba seca y tengo este árbol para apoyar la bici así que aquí va a ser vale, voy a por la bici joder, así que lo he liado ya me he cortado la acacia bueno, voy a lavar esto abrimos spot estoy contento, acampar ya hacía 3 o 4 días seguro que cambia la experiencia del viaje completamente estoy cansadísimo me ha pegado un montón en suelo hoy toda la obra de cabeza no sé si he vivido lo suficiente a él le he quedado una horita más o menos al sol quería parar antes para poder arreglar la tienda y... voy a tomármelo con calma hoy y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El campamento recogido, me voy a poner a desayunar y con la misma arrancamos. Como menú, bananitas, crema cacahuete, avena. Esta avena la compré el otro día y trae como trozos de chocolate. Entonces la mezclo con esta, que es pura, y así le da un poco de saborcillo. Tengo café en polvo, no me apetece calentar el agua, aunque toda la cocina fuera, así que voy a mezclarlo con agua fría. Y bueno, esto es de la cena de ayer. Plástico, nunca dejar nada donde acampas. Lo voy a meter en una bolsa y me lo llevo conmigo hasta la próxima ciudad, aunque allí lo tiren, lo quemen o hagan lo que quieran con él. Ahí tengo más agua y todavía me queda dos litros ahí, o sea que el agua hoy no es un problema. No sé cuánto queda para el próximo pueblo, pero bueno, tiro hacia ahí, carretera principal y hacia la derecha. Y hoy llegamos a Livingstone, 112 kilómetros. Voy a hacer esto a lo que os decía, esta es la varilla que quité, ¿vale? Aquí es donde la corté ayer. Y lo probé y volvió a romper. Así que decidí quitarla finalmente, porque no funciona el experimento. Me estaba acabando de preparar, me he puesto las gafas de sol y me he dado cuenta de lo rayadas que están. Es como estar en un mundo paralelo, se te hace de noche, madre mía. Al final las llevo también porque me protege mucho del viento y de toda la... de todo el polvo y todas las partículas que salen ahí de los camiones, que alguna vez he ido sin gafas y luego se me ponen los ojos súper rojos. Vale, ya está ahí la carretera. Empezamos etapa, 8 de la mañana. Con ganas de llegar a Livingstone, mañana, día de descanso merecido. A ver si recupero fuerzas porque voy pendiendo de un hilo. Al final ha sido un buen esport para acampar, he estado muy tranquilo durante la noche. No ha pasado nadie, no ha pasado ningún aldeis. Acabé cocinar, me metí a la tienda. Vi un capítulo en Netflix de Arnold Schwarzenegger. La vida fascinante que tiene ese hombre. Lo que ha hecho, espectacular, ser bueno en tres disciplinas. Es actor, político y deportista, Mr. Universo. Diez años consecutivos. Vale, esta gente alucinará. Ya voy a activar el GPS. Patada lateral es la que determina cómo están las piernas. Y parece que he estado un poco mejor que ayer. Cualquier día de estos me rompen los aductores. Me he puesto un podcast porque preveo que va a ser difícil la primera media hora. Se llama Acontece que no es poco. Me encanta, habla de historia. Tiene recta, parece que va a ser un día largo hoy. Como veis, hacen por prevención, yo creo, de incendios. Quedan los laterales de la carretera constantemente. Para que la maleza no crezca demasiado. Y así no se generen incendios más grandes. Lo veo todos los días. Hay zonas en las que se pone fuego. Y poquito a poco se va quemando. Y se va quedando así, ayer no más baja. Por eso me daba un poco de respeto acampar estos días también. Te encuentras ahí en el medio con la tienda de campaña. Te has escondido, no te esperan. Prenden un fuego antes de que tú te vayas. Y ya lo has ligado. No son fuegos muy grandes. Pero vamos, que te llevan un susto y te puede generar quemadura. ¿Tienes café? ¿Cofé? No, no tenemos más comida. ¿Ok. Sí. Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un rostro. Y esto es un samosa. ¿Y esto es un samosa? Sí. ¿Qué es dentro del samosa? Es un miscrito. ¿Puedo tener dos samosas? ¿Ok. ¿Y una de estas? Ok. 62 kilómetros. están 50 solo ha habido un pueblo hoy para repostar, a ver si encuentro otro cojo algo de agua, como un poco y continúo, si continúo sin hacer un gran descanso, llegaré sobre las 3 y media, 4 estaba pensando que desde Kigali, la capital de Ruanda hasta el día de hoy he descansado dos días es decir, para más de 2.000 kilómetros creo que 2.500, 600 aproximadamente he descansado dos días, uno en Kioma y otro en Lusaka con lo cual es un día de descanso cada 1.300, 1.400 kilómetros no bad ya cuando dejé a Jeremy le metí más caña hice durante muchos días más distancia y ahí avancé bastante de hecho estoy muy pegadito a la frontera con Zimbabue y luego desde ahí cuando visité las cataratas Victoria tengo que ir un poquito hacia el norte para meterme por Botswana porque allí quiero ir a la capital hay tiendas de bicicletas quiero revisar la bici antes de cruzar el país así quizás deje Zimbabue de lado y desde la capital de Botswana posiblemente haga un safari de dos días no me puedo ir de África sin hacer uno encuentro que son bastante económicos en relación a Kenia, Tanzania y al final consigues ver prácticamente lo mismo lo recomiendo a un chico alemán que conocí en un hostal y voy a seguir su consejo hola, buen día hola, ¿cómo estás? estoy bien hola desculpe, desculpe, desculpe no, no te preocupes ¿te tienes bebés? sí, por favor ¿fálico? sí, sí sí, sí sí hola holos ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, ¿cuánto es esto? 12 plus 7, 19, 19 plus 10, 29 Ok Ok, entonces, 10, 15, 25, 29 Gracias Ok, muchas gracias ¿Has dado algún cambio? ¿Eh? ¿Has dado algún cambio? Sí ¿Puedo sentarte aquí? Sí ¿Puedo? Ok Gracias Toda esta parte a la derecha quemada aparece el infierno y ahí el cielo, ¿eh? A ver a dónde vas, cómo te comportas, dictamina dónde acabas, imagen Quedan 20 kilómetros, un poquito menos, otra vez peaje, pasando espacio, está haciendo la bici un ruido bastante raro, espero que no sea la rueda, no me quiero ni parar a comprobarlo Vale, voy a hacer la envolvente, pasar por detrás, esta altura es una opción. Y estoy llegando a un punto de encuentro de cuatro países, cuatro países que hacen frontera, que serían Zambia, Zimbabue, en el medio están las cataratas Victoria y están Botswana y Angola, punto curioso. Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!